Bueno, muchas gracias a la escuela, muchas gracias a servir, siempre es un gusto poder participar en estos eventos, además que nos permite un poco llegar a muchos funcionarios públicos que como uno buscan lo mejor para el país y nuestras respectivas entidades. El día de hoy vamos, como ya se ha dicho, a trabajar una propuesta rápida de plataformas digitales para mejorar la comunicación y la productividad en el Estado y entendiendo en ese sentido, y aquí voy a ser súper breve, pero sí me es necesario para hacer toda una aproximación al tema. Ustedes ya han tenido la posibilidad de una discusión en torno a modernización, en torno a gobierno abierto, está fresquito todo eso, así que lo mío es muy rápido. ¿Por qué lo hago? Porque como ustedes seguramente conocen, hay distintos modelos de gestión pública que han ido pasando en el tiempo en el mundo y nosotros no somos la diferencia en eso, y en el que me voy a centrar y que nos permite luego dar pie a varios de los temas es el de la nueva gobernanza pública que viene instalándose en la última década, dentro de los cuales nos da valores de colaboración y transparencia y nuestro objetivo es incrementar la legitimidad, una legitimidad que por demás tenemos claro que tenemos que trabajar. En ese sentido, hay que ser muy claros también que hay cosas que nos tocan y creo que lo hemos vivido todos. Tenemos un ritmo más dinámico a nivel de los servicios públicos, de los requerimientos, de las necesidades. Nosotros como organizaciones nos mantenemos más activos y la ciudadanía también. Tenemos una mirada mayor, más amplia, más integral y más diversa a la vez y por tanto eso es muy bueno. Existe una desigualdad que tenemos que atender y a esto lo refiero en este caso para hablar de temas, por ejemplo, de cómo llegamos a los ciudadanos, a través de qué canal estamos llegando y también a la comunicación interna, al trabajo entre entidades, entre niveles de gobierno. Como ustedes comprenderán, esto es muy diverso. Solo mirando las regiones que nos acompañan hoy día, es bien importante entender, partir de que no somos espacios homogéneos, que tenemos una diversidad muy grande, que somos bastante heterogéneos y también existen desigualdades muy a nuestro pesar, que tenemos que asumir, cambiar y seguir en ello porque esto no se va a cambiar de un día para el otro. Y las herramientas de productividad y las herramientas de comunicaciones y la gestión misma se tiene que ir adaptando. No es un tema estándar para todos y ahí viene un tema de fondo. También es cierto, en función de lo que estamos viviendo, hay mayor acceso a información y también una mayor necesidad del mismo. Hablamos ahora de políticas basadas en evidencia y tantos ámbitos que nos ponen en una posición bastante activa. Si nos van a acompañar el día de mañana, cuando hablamos de transformación digital y otros temas, vemos cómo todo eso además está absolutamente vigente y tenemos una carta, por ejemplo, de innovación pública aprobada en octubre del año pasado, que nos pone a los temas del uso intensivo de tecnologías, al gobierno abierto y a todas estas dinámicas del ciudadano por delante. ¿Qué temas veo como importantes? Y ahí vemos otra vez cómo nos aproximamos con lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos también una diversidad de problemas y en esa diversidad de problemas tenemos que encontrar camino de solución. El más clásico tradicional es el del trabajo interno, el trabajo de fortalecerlas a través de la eficiencia, la eficacia, lo cual es natural y es bueno y es necesario, pero muy pocas veces he visto, por lo menos en estos años, una apertura real hacia un trabajo con otros, que el ciudadano, otras entidades públicas, en general. Entonces, esa es como la modalidad que estamos más bien impulsando desde hace un tiempo atrás. Cómo nos posicionamos en un trabajo de comunicación y de colaboración con otros actores públicos, privados, sociales, ciudadanía en su conjunto, pero hay que abrirnos en ese paso si queremos realmente generar confianza y resolver problemas públicos. Tenemos una ciudadanía activa, cada vez más activa, más presente, que se comunica rápidamente por redes sociales, que se convierten en usuarios, en gestores más exigentes y tenemos que dar la talla y también las herramientas nos tienen que permitir todo ello. Hoy por hoy ya hemos visto cómo en Perú y en el mundo la ciudadanía se organiza rápidamente, sin necesidad de grandes momentos, simplemente identifican un problema, lo comunican, se ponen de acuerdo normalmente usando redes sociales y herramientas de comunicación y van para adelante. Bueno, nosotros estamos, somos ciudadanos, pero también estamos del otro lado, velando por los intereses de los ciudadanos. Cómo lo estamos haciendo, cómo podemos mejorarlo. Y ustedes ya lo vieron, la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, ¿no? Entonces, esa es parte de esta nueva gobernanza pública y es algo que ha llegado para bien, para quedarse y para trabajar en ello. Finalmente, para entender esta nueva gobernanza pública, tenemos que hablar de la ética. Por suerte también, creo, y las tendencias, algo nos ayudan a pensar, pero no necesariamente, la ética en la función pública y la no tolerancia son ámbitos que van calando, que van llegando y se están estableciendo cada vez más. Del lado de los ciudadanos, la no tolerancia a la corrupción, del lado del funcionario público también. Y allí también hay temas que, aunque no vemos acá, pueden ser interesantes. La ética en la gestión de datos, en la gobernanza de datos es tan relevante, ¿no? Para comunicarnos y para saber qué podemos entregar y qué podemos compartir y cómo podemos trabajar y etcétera de cosas, ¿no? Y algo que esto ya parece de, esto es obvio, ¿no? Hemos ido cambiando y es más, ya no hablamos de web 2.0, pero lo tradicional sigue siendo todavía esta 2.0. ¿Por qué? Porque en ese ámbito nos movemos. En este ámbito teníamos en gobierno digital, pues hoy está muy claro, una lógica poco interactiva por muchos años, hasta que entendimos y se dieron las herramientas para generar espacios de alta conectividad, de alta comunicación, de intercambios de información muy grandes, y de un conjunto de herramientas que usa la Internet como un medio para. Está claro y está también, es necesario decirlo, partimos de ciertos supuestos, supuestos que pueden ser no necesariamente siempre válidos, por ejemplo, el acceder a Internet. Está muy claro que hay muchas zonas en el Perú todavía que no están cubiertas con acceso a Internet, con acceso telefónico, de telefonía móvil, con SMS, mensaje de texto móvil, creo que estamos en un nivel de avance y de cobertura bastante importante, pero ya con Internet eso sí se restringe un poco, no estamos creo ni al 50% la totalidad, podría equivocarme, ojalá para que sea más, pero igual es necesario compartir estas herramientas, porque creo que entendemos las tendencias y vivimos además ahora con la virtualidad, está muy claro las necesidades que tenemos. Con esta, y hablamos de décadas ya, de una web 2.0 que nos ha permitido plantear justamente herramientas para cubrir la brecha digital, la infoalfabetización y todas las herramientas de trabajo que han ido surgiendo y se han potenciado en la pandemia con las pocas cosas buenas que nos ha dejado, ¿no? Todo el nivel como estamos ahora, ustedes mismos, con la conectividad que tienen ahora, están justamente sumados en una exposición con una herramienta de comunicación como es el Zoom, y además vamos a usar herramientas para recabar sus opiniones, sus posiciones sobre ciertos temas que vamos a ir preguntando, y se dan cuenta cómo esto nos puede ayudar en varios ámbitos. Entonces, esto que vemos ahora, cómo lo podemos llevar a nuestro trabajo, o cómo ya lo estamos llevando a nuestro trabajo, porque nos permite una máxima interacción. Y esto, como concepto además, ahora tenemos la posibilidad, desde temas tan básicos como un WhatsApp, de enviar un mensaje en este momento y que lo reciba cualquier persona que esté conectada con nosotros en el mundo, con lo cual podríamos tener una respuesta rápida, no importa dónde estemos, o conformar grupos de trabajo, o foros de discusión, o redes de conocimiento, etcétera, que nos van a permitir potenciar lo que hacemos, porque la interacción ya está acá, y lo único que cada vez sumamos son herramientas y posibilidades de trabajar colaborativamente, porque también eso ha ido cambiando en el tiempo bastante para bien. Antes era bastante de descarga, uso, comunicación, pero de trabajo colaborativo. Esto se ha ido multiplicando en la última década, y diría yo, quizá en los últimos cinco años, esto realmente ha llegado a escalas de consumo y de acceso impresionantes, ¿no? Tenemos pues herramientas de los más clásicos, que probablemente más de uno de ustedes tenga un blog, o haya llevado adelante una wiki, o tenga una wiki en el trabajo. Si están usando un Teams, pueden hacer una wiki, pueden hacer un montón de herramientas, las vamos a ir comentando. ¿Quién no ha visto un video en YouTube? Pero también lo podríamos usar para conocer, como medio de capacitación, de acceso a un video, cómo se hace tal tema, de qué trata tal cosa, y seguramente en mucho va a estar allí. O SlideShare para presentaciones, entre otros, ¿no? Igual, para acceder a información, los RR, los RSS, el Google Reader, entre otros buscadores que hay, sin mencionar los especializados, y por ejemplo, la escuela de LENAP tiene una excelente biblioteca virtual con muchos buscadores que nos podrían permitir acceso a muchísima información en temas de gestión pública, y en general, ¿no? Es bastante bueno y recomendable al 100%. Redes sociales, ni qué decir, ¿no? Quién, probablemente, casi todos ustedes tengan un Facebook, o pueden tener un Twitter, o lo usan, ¿no? Quizás para leer, no tanto para publicar, y entre otras que hay muchas. Lo importante es que cada vez son más las herramientas gratuitas. Casi todos ahora vienen con un marco gratuito, o por tiempo, o ya por componentes, ¿no? Algunas de las herramientas que vamos a ver tratan un poco sobre los que, de manera gratuita, llegas hasta estos niveles de uso, pero si quieres, pues, más usuarios, o quieres más módulos, pues, normalmente vas a un ámbito de paga, ¿no? Pero se ha democratizado bastante el acceso, se sigue democratizando más, cada vez más hay más información en castellano, aunque una brecha para todo esto puede ser el idioma, ¿no? Claramente, en inglés sigue habiendo una gran mayoría, pero vamos cambiando, ¿no? Y podemos y vamos a ver algunas plataformas de trabajo allí más adelante. Hemos pasado de canales más sincrónicos, unidireccionales, la radio, la televisión digital, la analógica, las primeras portales web, a una mucho más multidireccional y bastante más interactiva, que ya probablemente más de una de sus entidades hayan, por ejemplo, creado un WhatsApp para recibir comentarios y consultas. Tenemos, ni qué decir los chats, ustedes probablemente en sus entidades tengan intranets, que pueden comunicarse, que tienen espacios de mensajería, audioconferencias, videoconferencias, herramientas como el Zoom y otras que estamos usando ahora, ni qué decirlo. Y también hay otros canales interesantes que también ya usamos y que son parte también de nuestra productividad. Las páginas web que nos sirven para acceder a información o para consultar. El correo electrónico, todos tenemos un correo electrónico, nos comunicamos, ojalá sea institucional, y ahí viene toda una discusión que es importante recordarles que el correo electrónico de la entidad se debe usar básicamente para fines de la entidad, del trabajo, y el envío de información y la recepción de información debe estar vinculado a ello, porque hay toda una discusión en torno a, digamos, el uso y luego la posible supervisión y acceso a los correos institucionales, ¿no? Entonces, ya los tenemos, hay que saberlos usar bien, y ahora más bien las discusiones están a nivel de, con un correo electrónico puedes sustituir un memo, puedes sustituir una autorización, y estamos en esa discusión en entidades públicas y privadas, porque a veces estamos muy acostumbrados de la parte más presencial de la lógica de papelito manda, pues, ¿no? Entonces, ponme un memo, ponme una carta, ponme un oficio, pónmelo por escrito, y eso toma un tiempo, y ahora con la virtualidad y las firmas digitales y los envíos en los sistemas de comunicación documental y demás, puede tomar tiempo, pero poner un correo electrónico es mucho más rápido, ¿no? Y la idea es, la entidad lo va a considerar como válido, un mensaje de autorización con ello es suficiente, y de verdad les digo, estamos en esa discusión, algunas empresas ya dijeron, si esto se pone y se dice a través de la presente, autorizo tal tema o solicito tal acción o hago esto, y se toma como algo totalmente válido, ¿no? También, ya hemos mencionado que hay otros tipos de herramientas, los foros, los wikis, los blogs, los podcasts, que son bien interesantes, hay muchos, el YouTube, el Flirx, que ya estaba en un poco de salida, el Twitter, entre otros. Es decir, por herramientas no nos quedamos, y ojo, la lógica del hoy no es decirle cuál es la mejor, es darle un porqué a este tipo de herramientas, y luego algunas de las herramientas que vienen siendo utilizadas en el ámbito de la gestión y de la gestión pública también, ¿no? Tenemos, y hay otro tema importante aquí, y es el ámbito de, por ejemplo, aquí Vitaliano nos dice, muchas instituciones, la comunicación por mensajería, CIMBRA, otras, las comunicaciones son oficiales, y estamos en esa línea, Vitaliano. Bueno, eso es importante entenderlo, ¿no? Este, ya tenemos que dar un siguiente paso. Además que la virtualidad nos trae esa necesidad, y por qué no decirlo, puede ser más útil y rápido ese tipo de, siempre que tengamos respaldos que nos permitan luego justificar las decisiones, yo creo que el camino va a ir por allí. Hay otro tema que no es menor, las necesidades como estudiantes o como docentes, como profesionales, digamos, que nos estamos autocapacitando, que seríamos un poco estudiantes, profesores, o como ustedes, que pueden a la interna de su entidad replicar procesos de capacitación, o ámbitos que podrían ser útiles. No solo, ustedes tomaron conocimiento, por ejemplo, el curso, no sé, de gobierno abierto, y le dijeron, oye, mira, conocí este tema, yo no lo conocía, y miren lo que podemos hacer con todo esto, y ustedes arman una pequeña presentación y conversatorio entre ustedes, ¿no? Entonces, tanto como estudiantes, o desde una lógica del mucho se da ahora el autoaprendizaje, o como docentes, entendiéndose no solo, ah, el docente es el que está en una cátedra, o en una universidad, o no, estamos hablando que ustedes pueden asumir un rol activo frente a sus equipos para ciertos temas, ¿no? El hecho es que tenemos que tener competencias y capacidades digitales, sociales, que nos permitan asumir esta realidad, y esa es otra brecha que nos puede poner algunos problemas a la hora de implementar estas herramientas y enfoques de comunicación y participativos, y de trabajo y de productividad, ¿no? Tenemos que saber usar las herramientas de búsquedas, de procesamiento de información, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que asumir una conversación activa y de respeto, tenemos que tener capacidades de aprendizaje autónomo, de creatividad, de innovación, diría yo, que hoy por hoy son fundamentales para una real transformación digital, tenemos que asumir ciertos retos de innovación también, no es solo quedarnos con lo que ya hicimos y lo ponemos de manera digital, tenemos que ir cambiando en nuestra aproximación en ese sentido. Las entidades estamos migrando y en pandemia hemos migrado a trabajar para mejorar productividad, y además no teníamos de otra, porque obviamente teníamos, pues, nos quedamos en lo virtual, no teníamos la parte presencial, estábamos muy acostumbrados a nuestros sellitos y las firmas y tener, pues, un contador de memos y demás, pero hoy por hoy, si una entidad pública o una privada ha asumido un sistema de firmas y certificados digitales, como muchas entidades lo han hecho, es absolutamente válido. Yo diría, por eso recomendaba, que el correo electrónico institucional sea usado para ello. Hemos visto demasiados casos donde están enviando temas de índole personal, usando un correo institucional, y eso no está bien. O al revés, por muchos años hemos visto en distintas municipalidades, gobiernos regionales y entidades en general, que el correo que usan los funcionarios es un correo personal, lo cual nos pone en un problema serio. Que puedan o no hacerles el seguimiento, ese tema es la parte de discusión en el fondo, hasta donde cada vez más va a ser eso un tema válido. Las wikis, ¿no? Como una de las primeras herramientas que se usaron con estructura de hipertexto, es decir, casi como las páginas web y demás, para poder gestionar la información, para poder ordenar, compartir y construir de manera colaborativa. Hasta ahora se usan, reitero el comentario que hice, si ustedes, entre los sistemas que usan, por ejemplo, si su entidad usa el Teams, van a tener un espacio de trabajo interno colaborativo entre una de las herramientas, está la wiki. Y el blog, que es algo que muchos, creo, como nuestra bitácora, como nuestros espacios de reflexión abiertos, que pueden ser públicos o restringidos, que tenemos para publicar y postear y movilizar ciertas discusiones, a mí me sigue gustando y es muy útil todavía para muchos, para generar discusiones y traer esto adelante como un espacio, otra vez, que puede ser un blog interno como un primer paso a una plataforma de comunicación, de interacción interna que siempre será válida y necesaria. Ahora, pasando a otros temas, sí traigo en esa lógica del ciudadano, en esa lógica de la mirada de la gestión pública, de la productividad, de la colaboración, de la comunicación, yo les dejo esta idea, pensemos más en la experiencia y no solo en el servicio. Siempre hemos dicho el servicio público es lo primero, ahora además le decíamos el ciudadano está siempre en el centro, necesitamos trabajar de cara al ciudadano, no desde una mirada diferente, sino con el ciudadano de una manera colaborativa para la co-creación, el co-diseño de espacios de construcción, de mejoras, sobre servicios, sobre políticas, sobre ámbitos que son de su incumbencia, pero agregándole un enfoque de usuario, de experiencia de usuario, es tan importante recibir el servicio finalmente como vivir el proceso. Y ahí es como hace muchos años la Secretaría de Gestión Pública ya viene impulsando todo un tema de trabajo de cara a la atención, del front space, de toda la lógica de cara al ciudadano, y siempre bromeando un poco, trabajaban mucho en unos protocolos muy buenos, pero este valor del servicio estará bien en tanto también tengas todo el trabajo hacia atrás, de procesos, de gestión de tecnologías y tantas cosas, porque si no es como, y el ejemplo es bien rápido, llega un ciudadano, lo atiende una persona en un buen espacio, estoy pensando solo en lo presencial para que sea fácil de entender, ¿no? Llega un ciudadano, te atienden, te dirigen, ah, sí, señor, esto va por acá, usted viene ese trámite, perfecto, si tiene que ir a estos formularios, los puede hacer, imagínate, todo eso lo podemos hacer ahora virtual, y sería mejora, eficiencia, productividad, ¿no? Espera acá un rato, te sientas en un espacio confortable, bien ventilado, huele bien, limpio, perfecto, ¿no? Pasas a la ventanilla y llega, ah, señor, ¿cómo está usted? Señor Juan, señora María, bienvenido, ¿cómo están? Por favor, sus documentos, ah, perfecto, estamos todos bien, señores, ustedes van a, damos inicio a su, al servicio, al pedido que están llevando adelante. Perfecto, en año o año y medio venga usted a recibir sus resultados. Ustedes comprenderán de nada sirvió todo el proceso anterior, si luego la experiencia es total, es integral, ¿no? Entonces, dense cuenta el valor de todos esos temas. Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Por otra parte, en todo este tiempo, con la pandemia, con los últimos años de cada vez un uso intensivo de tecnologías y demás, ¿qué ha cambiado en nosotros? ¿Cómo nos está afectando? A nivel de profesionales, a nivel del servicio, a nivel de la mirada, a los ciudadanos, es algo que lo vamos a ir complementando, pero obviamente atrás de esto, en nuestro día, vamos a ver cómo nos estamos acercando para ser más productivos, más comunicativos, más eficientes. Y otro tema, y esto también se los dejo acá, me parece muy necesario, los servicios públicos hoy tienen nuevos desafíos o mayores desafíos, porque estamos en una real virtualidad que no esperábamos tener, ¿no? Y la gestión de datos y de información es importantísima. El tema de la empatía, todos tenemos ahora un montón de problemas y cómo nos relacionamos ahora como servidores públicos en los espacios que tenemos. El tema de salud ha llegado para quedarse, se va a quedar un tiempo largo. Los temas de integridad, los temas de transparencia, los temas de gobierno abierto, hoy están en el día a día y eso es bien, bien importante, cómo estamos ayudando en nuestro trabajo a hacer que todo esto fluya y cada vez la percepción del servicio, de la entidad, la confianza que vamos a generar con nuestro quehacer, incrementa, ¿no? Y el ciudadano ve a esa entidad pública donde ustedes están trabajando y a la labor que ustedes realizan de la mejor manera posible. El enfoque está cambiando, la gestión está cambiando, estos son temas que ustedes quizá ya conozcan, como el enfoque, el design thinking, que atrás tiene una experiencia usuaria bien importante y allí lo planteo esto como un ejemplo extraído de una página web, de un especialista, de un caso público, ¿no? Y cómo primero nos vinculamos y acá nosotros vamos a ver cómo concienciarse, tomar conciencia, ¿no? Tenemos que cambiar ese chip y acá nuestras herramientas y el enfoque cultural y todo esto nos tiene que ayudar a eso, ¿no? Mirar más allá de la montaña de expedientes, como dice este autor, ¿no? Salir de la rutina, cambiar de hábitos, leer, vincularse, ¿no? Ponerse en los zapatos del ciudadano, ya estamos en empatizar, tomar decisiones, elegir un problema, cómo lo vamos a llevar adelante, cómo lo construimos de manera colaborativa, cómo comunicamos esto a nuestros usuarios internos y externos, tomar decisiones, fundamental, nos pagan para tomar decisiones, arriesguémonos, tomemos decisiones siempre pensando en la gente con la mejor información posible, ¿no? Y compartámoslo, ¿no? Y evaluémoslo y hay herramientas para todo eso. De hecho, yo no toco varias de las herramientas posibles en el enfoque de la gestión. Podríamos hacer muchas, muchas, muchas. ¿Cómo me quiero organizar, comunicar? ¿Qué necesitaría para hacer mejor mi labor? ¿Conozco? ¿Conozco sobre estas herramientas? ¿Dónde puedo buscar? ¿A quién le puedo preguntar? O sea, son cosas que ojalá algo de todo lo que veamos hoy día nos sirva. O ya lo vengamos a usar y me dicen, ¡ah, ya la! Esto, ya la, ya lo tengo, ya lo uso hace tiempo, es más, ¿no? Y hay un primer tema acá de todo el conjunto de herramientas y enfoques y son las plataformas para el trabajo colaborativo. Hoy por hoy está demostradísimo que el espacio, la colaboración interna y externa es fundamental. Entonces, el trabajo en equipo, pero también esa apertura, son fundamentales en la nueva gestión pública, de hecho, en la nueva gobernanza pública para ser conscientes de las nuevas tendencias vigentes. El trabajo colaborativo implica la disposición para realizar tareas contando y confiando en los otros miembros del equipo, organización, unidad, que permitan lograr los objetivos planteados. Podemos ser muy buenos, pero juntos somos mejores. No importa si ahora en lo virtual o en lo presencial, siempre debemos trabajar en esa forma y tenemos diversas herramientas para eso. En tiempos de pandemia hemos venido adaptándonos de manera veloz, por lo que haremos un repaso a alguno de estos ejemplos, ¿no? Para planificar y gestionar proyectos. Y entiéndase, no, ah, proyecto de inversión pública, pero yo no hago ese tema. No. Nosotros, cualquier trabajo en equipo, cualquier función que implique un trabajo de dos, de tres personas, tenemos que tratar de gestionarla de manera colaborativa. Entonces, no se queden solo con los proyectos tipo InvierteP o en su momento el SNIP. No, estoy hablando de una gestión con un enfoque de proyectos. Es decir, una posibilidad de segmentar, de listar las tareas, de asignar responsabilidades, de detallar cómo queremos avanzar. Que implica, además, ponernos de acuerdo. Y eso es súper importante. Por eso las recomendaciones en este tipo de herramientas y enfoques, bueno, ser bastante precisos en las actividades, mientras más detalladas, sin llegar, pues, a la minucia operativa que nos va a hacer sábanas completas de actividades, debemos hacerlo, ¿no? Tenemos que deslozar. Porque lo que yo pienso, lo que tú piensas, y lo vamos hablando, a veces se va olvidando. ¿Qué teníamos que hacer? ¿En qué nos pusimos de acuerdo? Escríbalo, pónganlo en blanco y negro. Y hay herramientas como las que vamos a ver, como el Trello, por ejemplo, que es facilísima de hacer y que tú puedes compartir y que pueden todos usar de manera gratuita y que se ponen de acuerdo y se van haciendo un seguimiento, se ponen metas, comienzan a decir, bueno, ok, check, lo logré. Y esto nos puede servir luego para nuestros planes operativos, para nuestros planes de trabajo, semestrales, anuales. Esto, el nivel de extensión es hasta donde ustedes quieran. Hay que tener fechas para todo esto. No olvides colocar quién es el responsable o responsable de una tarea. Intente que sea lo más preciosa posible. Recuerden también las alertas. Todas las herramientas que conozco, por lo menos, nos dan alertas que te pueden llegar al celular, que te pueden llegar al correo electrónico para recordarte tal o cual ampliación o tarea que tengas que hacer. Todas se pueden acá, ¿no? Una que es gratuita y que de verdad, claro, si quieres más módulos y demás, será pues de paga. Pero en la realidad, para mucho, con la versión gratuita te quedas tranquilamente, que es el Trello y lo pueden buscar en internet, es trello.com, si mal no recuerdo. Y el Asana, que es un poco más sofisticado, pero que también nos ayuda en el seguimiento, la asignación, las metas, el avance, está cumplido, está en progreso, no se ha empezado y demás. Como alguna de las muchas herramientas, quizá más bien luego ustedes me comenten algunas otras, ¿no? Solo pongo dos, en otros casos tres o cuatro, pero en la realidad hay muchas. Yo, y ahí reitero, hay muchas otras que sí son de paga, pero ya eso implica un costo mensual, anual, y no siempre tenemos esos presupuestos para hacerlo. Para comunicarnos, yo, y estamos en un espacio de comunicación, ¿no? Algunas recomendaciones, algunas reflexiones, ¿no? Las plataformas de videoconferencia ayudan a mejorar el trabajo de equipo. ¿Cuánto tiempo hemos ahorrado ahora que tenemos el Zoom, el Teams, el Meet, y hay otros, ¿no? Antes usábamos, primero que todo estaba el Skype, ¿no? Que ya, bueno, ya por lo menos en mi caso personal ya no lo uso hace tiempo, pero era como él, la herramienta de comunicación, y fue, ha ido, y sigue siendo superado por muchas otras, pero nos ayuda hoy, puede que no estemos, de hecho, no estamos en, en la oficina muchos de nosotros, pero estamos totalmente comunicados con nuestros equipos a través de, otra vez, el WhatsApp, y quizá reuniones periódicas interdiarias en torno a usar una herramienta de comunicación, el Zoom, el Teams, el que sea, nos permite, mira, no llego, normal, conéctate, yo recuerdo ya hace algunos años que un funcionario, un alto funcionario de Microsoft, amigo, acá en Perú, me decía que ellos, por ejemplo, desde hace buen tiempo, habían implantado una herramienta, herramientas que le daban al gestor, él era uno de los directivos de Microsoft, de Perú, era uno, estamos, invirtieron la necesidad, antes decíamos, mientras más poder tenga, las oficinas son más grandes, ¿no? Y más bien él me decía, eso está totalmente olvidado primero porque normalmente hay un poco de espacio en las grandes ciudades, entonces cuesta mucho grandes oficinas, antes era otra cosa, a él más bien le habían dado un espacio bastante reducido y a su equipo que estaba más tiempo en el día a día en la oficina, sí le daban un espacio más grande para papeles, para trabajar, ¿no? Porque él estaba mucho en reuniones afuera, pero lo que sí le decía esta empresa, le decía, mira, yo te doy un celular con alta conectividad, yo te doy estas herramientas de comunicación, si tú, lo único que necesito es que tú estés asegurado que estás en las reuniones, que tienes que estar virtuales o presenciales, punto, ¿no? Entonces, no, aunque estoy en tránsito, conéctate, ¿no? No es que estoy lejos, conéctate, hoy nos conectamos, unos estamos acá, otros estamos en la oficina, otros estamos en la casa de los papás, de los suegros, de quien sea, y mientras tengamos internet y luz, ¿no? Hoy día mi hija, pues, es pequeña, está llevando su clase de física, física, cuando hemos hecho educación física virtual, pues, pero bueno, no nos queda de otra, ¿no? Y se le va la luz a la profesora. Entonces, claro, hay restricciones, sin eso estamos fritos, ¿no? Pero fuera de eso, creo que las herramientas de comunicación han llegado para quedarse. Nos mantiene al equipo comunicado, un mensaje hoy, un WhatsApp del grupo, al toque, todo el mundo tiene conocimiento de algo, toma una decisión, necesitamos esto, hacemos esto, ta, ta, reunión a tal hora, y todos se movilizan, ¿no? En vez de estar llamando uno por uno y tanta cosa, ¿no? Refuerza, construye las relaciones con equipo, ahorra costo de traslado, podemos compartir nuestros avances en tiempo real. Hoy usamos el WhatsApp para enviarnos documentos, para tomar decisiones, hacer hasta reuniones virtuales ahí mismo. Temas rápidos como el que estamos haciendo ahora, aunque ahora sí estamos restringidos, en una reunión de pocos miembros, siempre se recomienda tener la cámara encendida, no hay que perder el contacto visual humano. Eso es bien, bien importante. recomendaciones que nos toca también, no hagamos pues reuniones cada hora, sino intentemos tener un espacio de cinco, diez minutos para relajarnos, para pararnos, para ir por un café, un agua, o simplemente responder algo entre reuniones. No tengamos, tengámoslo en cuenta, hay tendencias sobre esto. Tener claridad en la dinámica de participación, cómo se dirige, cuál es la agenda que se lleva adelante, temas de usos de pantalla, acá ustedes están viendo mi fondo, podría haber usado un fondo institucional, depende también el nivel de las discusiones y demás, habíamos hablado el Meet, el Microsoft Teams, el Zoom, y hay otros. El propio WhatsApp puede hacer videoconferencia de cuatro o cinco personas sin problema, si son chiquitos vale la pena tal vez una herramienta rápida que la tenemos en nuestro celular sin ningún problema, ¿no? También tenemos el Slack, que bueno, es un mecanismo de comunicación un poco más complicado, pero que nos permite muy buena trazabilidad y eso es algo que perdemos a veces con el WhatsApp y otros, en el Slack tú puedes hacer carpetas, tú puedes hacer el seguimiento, quién puso qué comentario, en qué momento, cómo lo hacen y en verdad ayuda para llevar un orden en las discusiones y volver a ellas para recuperarlas, que a veces con herramientas como el WhatsApp, esto se nos va de la mano, ¿no? Otro tema es herramientas para organizar archivos, ¿no? Las plataformas de colaboración de documentos en tiempo real nos permiten colaborar con todos los miembros del equipo y aquí ya estoy hablando de básicamente el trabajo en la nube que antes lo teníamos a través del intranet y la intranet también puede ser una plataforma de trabajo colaborativo de gestión de archivos, ¿no? Nos permite ordenar las versiones, acceder rápidamente a ellas, ahora que no estamos en lo presencial y no tenemos los files y demás, tenemos que tener un orden, tenemos que saber quién puede cargar, quién puede borrar, quién puede compartir, pero está clarísimo que nos ahorra un montón de tiempo y nos permite tener rápido acceso desde cualquier plataforma, la computadora, el celular, por ejemplo, tranquilamente descargas, revisas y envías, hoy hay herramientas para tomar fotos a documentos, los escaneas, los transformas en PDF, los sellas digitalmente, los envías, ¿no? O lo trabajas en línea, lo conviertes en PDF, los sellas y lo envías y son de alcance gratuito, por ejemplo, si es importante definir una plataforma para que ello suceda, ¿cuál vamos a usar? Tenemos muchas, ¿cuál vamos a usar? Definir una plataforma que todos puedan acceder, hago un mapa de cómo será la organización de la documentación, imagínense mi oficina, ¿no? Ah, mi oficina tiene tales carpetas, en esta carpeta se guardan los documentos tales, en estas tales, en estas tales, que hay un orden para que todos además sepan cuál es ese orden, porque si no es como si ahorita a ustedes les digo, abran sus computadoras y veamos cómo organizan sus datos, van a ver las variopintas formas que tenemos, ¿no? Traten de indexar, de codificar los nombres, como les decía, hay muchos y gratuitos, todos, lo que luego puedes pagar es más por el tamaño del almacenamiento, el Dropbox, el Google Drive, el OneDrive, entre otras, son herramientas que son de alcance de todos, el que menos tiene un Gmail y por tanto ya tiene un Google Drive y un Dropbox lo puedes conseguir y todo es gratuito en las versiones, digamos, de cierto nivel de almacenamiento y así te pasas de eso, obviamente, te va a llegar un mensaje que te estás por pasar y te plantean, obviamente, también, si quieres contratar el servicio, si no, tienes un límite, pues, ¿no? Pero las herramientas de Google, por ejemplo, en eso, son bastante buenas. En el trabajo, también herramientas para trabajo en equipo, se recomienda tener al menos una reunión virtual, claridad en lo que se espera de los otros, que es mucho en función también del parecido a temas que hemos visto antes, pero estas son otras herramientas. No sé si alguno de ustedes ya me comentará luego si ha usado alguna de estas. El Jamboard, por ejemplo, lo tenemos todos y a veces hay que darle click en esos cuatro puntitos, creo que son, que aparecen en nuestro Gmail y hay puntitos ahí al lado, abres y tienes un montón de herramientas. El Jamboard es gratuita y es como si fuesen nuestros papelógrafos, ¿no? Y tienes la capacidad un poco básica, pero suficiente para discutir, hacer esquemas, flujos y demás de manera colaborativa. En el mismo momento pueden estar cinco, siete, diez personas trabajando sobre su espacio, lo mismo que el Zoom. El Zoom tiene una pantalla para hacer estos temas o el Miro, que es un poco más complejo, quizás más de paga, pero tiene también un montón de herramientas. Y ahí hago una reflexión rápida. Mi esposa, que trabaja en temas de experiencia usuario y, bueno, que tiene todo un trabajo en esas líneas, ¿no? Está, acaban de postular a un financiamiento de una cooperante con una entidad pública peruana. Y miren cómo es, quizás porque es la cooperante, pero a la empresa donde ella está postulada, o sea, con la que ella trabaja y está postulando, le piden, entre otras, que tenga certificación, o sea, tenga, pueda usar el Trello, el Trello que hemos visto ahí arriba, el Miro, que está acá, que tenga una, un Zoom, pero no, pues, el gratuito, y le pide, no me acuerdo ahorita, cuál otra herramienta. Y es para postular, como parte de una postulación, para ganar un grant y tomar un proyecto, y un proyecto en una entidad pública peruana. y ya les pide esos requisitos. Se supone, y ese es solo un supuesto, yo creo, que en la contraparte de la entidad pública peruana deberían saber manejar igual el Miro, el Trello, y esas herramientas que le piden a la entidad que postula a ese financiamiento, ¿no? Pero estamos en esa línea y tarde o temprano nos vamos a meter. Les recomiendo así, yo lo uso a nivel académico, el Jamboard, para espacios de innovación, para trabajos, y es facilísimo. Es totalmente intuitivo, que es otra de las ventajas que tenemos ahora con las herramientas vigentes. Hay un tema que no es menor y yo se los recomiendo ahora en pandemia, que a veces tenemos pequeños espacios libres y es parte de tener herramientas y competencias mayores. Muchas las podemos, para mejorar la productividad, hay diversos cursos de acceso gratuito en ámbitos como el Coursera o el LinkedIn Learning o el EdEx, o hay otros. Aquí solo menciono algunas, ¿no? Que te permiten el Khan Academy y hay muchas que en verdad son realmente gratuitas. Quizá en algunos casos estén en inglés, en otros están en castellano y te dan varias herramientas para mejorar nuestras competencias, capacidades, para aprender nuevos temas. Y a veces, si quieres el certificado formalizado, bueno, pagas por el envío del certificado o en algunos hay cursos que sí son pagos y otros no, pero hoy el universo de posibilidades ya no es, ah, es que yo estoy en tal zona del país y ya no tengo acceso a tal universidad. Los MOOC, que además, por ejemplo, Servir tiene más de uno y otras universidades en este país lo tienen y en el mundo hay muchísimos que son los Massive Open Online Courses, que son cursos masivos en línea, que son realmente gratuitos. Puedes llevarlos, puedes capacitarte, lo que nos falta quizás es el tiempo, pero fuera de eso y el idioma a veces, fuera de eso estamos del otro lado y podemos fortalecernos. A mí me encanta el TED, que no es una plataforma educativa, sino es una plataforma de videos diversos. Si tuviese el tiempo les mostraría algunos, pero en la realidad es, otra vez, gratuito y uno encuentra muchísima información y la que está en inglés muchas veces está subtitulada por último, si es que quieren verlo así, diverso, 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 recomendable al 100%. Para también trabajar en estos temas, el Evernote yo lo uso bastante para tomar notas en reuniones, esas notas me las puedo enviar a mi correo y las puedo imprimir y las puedo compartir o el tool list para hacer una lista de trabajo, allí también son otras herramientas que podríamos estar mirando. Bueno, todas estas, aquí me faltó una nota arriba, están vinculadas más a la planificación del trabajo colaborativo o personal que tenemos, esto además todas tienen su posibilidad de tenerlo en la página, o sea, en la nube, en el celular, en la computadora y están totalmente sincronizadas y las puedes compartir, una muy simpática es este doodle que tú puedes, por ejemplo, ya, yo tengo estos horarios para trabajar con reuniones con cada uno de ustedes, entonces yo les paso a ustedes y les digo, bueno, puedo el jueves o el lunes, el miércoles, el sábado, el miércoles, yo les paso los posibles y los horarios, es como, inscríbanse, ¿no? Te doy cita, por decirlo de alguna manera y pim, 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 y así te organizas y todo eso se vincula a tu agenda y por tanto tienes totalmente cubierto. Yo a mi equipo siempre lo he hecho, siempre lo he dicho además, si no está en la agenda para mí no existe y no es porque sea un controller, es porque de verdad en nuestro día a día surgen distintos pedidos y nos llegan entrevistas y reuniones no planificadas, entonces yo siempre digo ponlo en el calendario, si no está en el calendario no lo voy a tomar en cuenta, mi cerebro es frágil, la verdad es no cuentes con mi cerebro para recordar la fecha y demás, ponlo en el calendario y me va a avisar y me va a llegar por la alerta mientras estoy trabajando y ya tomo conocimiento y me voy a la página y entro y me reúno y hago las cosas. Esto nos ayuda para los que queremos planificar o los que estamos en muchas cosas, nos ayudan montones y son todas herramientas gratuitas. Y esta última también es un espacio de trabajo colaborativo, de lluvia de ideas, una gran pizarra, extrañamos las pizarras de la escuela que nos permitían hacer varias cosas mientras llevamos adelante los cursos, hay herramientas que ya son virtuales y que también nos puede ayudar a todo esto. No olvidar, como nos dice este directivo público, no, este directivo de una empresa en torno al teletrabajo y no es menor, debemos fijar un horario base, no sobrecargarnos, conocer las dificultades del equipo, cada equipo es diferente, conocer el nivel de conocimiento de las herramientas digitales para el equipo, pensar de manera híbrida, o sea, hay sistemas presenciales, semi-presenciales, herramientas diversas que colaboran o no colaboran, depende, y esto que ya salió una norma también para la desconexión, repensar los espacios y tiempos familiares y descanso. La pandemia nos ha traído el trabajo remoto, aunque ya teníamos el teletrabajo, pero por norma nos hemos ido a un trabajo remoto, pero también creo que nos hemos sobrepasado, estamos trabajando muchísimo más, a mi parecer, que antes en lo presencial, que podíamos decir, yo tenía una buena práctica, para mí, aunque no sé si era tan buena, yo normalmente siempre trabajo bastante, y muy rara vez salí en mi horario, eso no es bueno quizá, ya porque extrañaba más a mi familia, pero digamos, trabajábamos, salía a las 6, 7, 8 la noche, pero eso sí, salía de la oficina y me desconectaba de la oficina hasta el día siguiente. Hoy, en verdad, eso no está tan claro y eso no es tan bueno, y trabajamos muchísimo más por muchos temas. Ojo, hay ya campañas a nivel, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, entre otras, o de la Organización Mundial de Trabajo, ¿no? Esto también tiene consecuencias, el exceso de trabajo, la presión, y entonces, el cierre, ¿no? Ya toca el cierre, ¿no? En la esencia hay un servidor, de un servicio público, y yo diría de un servidor público en mucho, ¿no? Responder al ciudadano, y ponemos el ciudadano como fondo, obviamente, es a todos nuestros ciudadanos y otros stakeholders con los cuales nos relacionamos, y ojo, a la externa como servicio, pero no es menor a la interna, el clima y la cultura de nuestra organización es fundamental para que todo esto fluya, ¿no? La confianza, la apertura, el enfoque ciudadano, el trabajar con un sentido, darle un sentido del valor público es fundamental. Crear servicios más humanos, creo que eso es una deuda y es una necesidad. Todos somos ciudadanos y también nos damos cuenta de cómo nos tratan y cómo piensan en nosotros algunas entidades públicas. Nos quejamos, son poco humanos, poco empáticos, y eso es una deuda que tenemos que construir y mejorar. El enfoque de servicios, protipar antes de implementar, podemos ahorrar mucho y ganar confianza y tener un gran retorno de valor público si sabemos construir propuestas con el ciudadano y los actores para que el que lo reciba, o sea, ellos mismos luego estén mucho más comprometidos, mucho más atentos y quizá trabajar en estas herramientas, algunas de las que hemos visto y otras, para construir con ellos esa realidad, ¿no? Todos somos funcionarios, servidores públicos, tenemos un conocimiento valioso, debemos usarlo, y ahí, bueno, está también tendencias como la innovación abierta y otras que nos podrían permitir construir nuevos servicios y hay herramientas nuevamente para todo eso. Y algo que ya les había dicho, ¿no? El front stage, el back stage, como una, quitando el anglicismo, en verdad, es tener muy clara la necesidad del servicio, de la atención, del servicio, la información, de la interacción, pero también el trabajo a la interna, porque si no, esto no va a fluir y no vamos a cambiar nuestra realidad. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021 De la Тунge unm Grande, no vamos a cambiar